Y bueno, bueno amigos, en la otra sesión pues se perdió, este, el eco se escucha muy feo, pero le voy a bajar los headsets para que no me aturbe yo Y pues bueno, el amigo se fue, el T-Fox, este, se desconectó, pero estoy con el amigo, este, mmm, está muy raro tu nombre amigo, jeje, la neta Pingüilol, si no, son dos L's Bueno, no sé si me escuchó, este, huevado Tans, también es un amigo Me ahogué, la verga Y bueno, Grand Theft Auto 5 Pro PR, es un amigo también y a ver si entra y pues, son varios los que están metidos en la sesión Pero ni uno tiene micro, nada más que el Pingüilol, pero si oye el eco, por eso le bajo un poquito los headsets Y pues bueno amigos, este, van a tener que soportarme a mí, ya que, este, estoy haciendo un video para mi canal de YouTube Y pues bueno, vamos a ver que onda, voy a apostar 500 dólares, ya que no tengo mucho y me la pelas, jajaja, no es cierto, es broma Listo para jugar, y pues bueno amigos, se escucha muy feo el eco, ¿por qué? ¿Estás, no tienes micro o por qué se escucha mucho el eco, el eco? ¿Es a cuchillazos o qué? Bueno estamos Ok, estamos, vamos a jugar una partida, este, a muerte, por equipos me imagino Si no Si, si, estoy haciendo Ok Como ya se lo mato, pues me van a matar tan rápido fácilmente Ay Soy pésimo pa' la pinche Soy pésimo No le puedo pegar ninguno a la verga, yo ya me voy pa' allá Corre, 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 corre ¿Has puesto metralladoras o algo de estilo? ¿Cómo? ¿Has puesto metralladoras? No ¿Sniperes? Y escopetas también ¿Pero has puesto snipers? Sí ¿Y dónde están los snipers? Que no los veo En el suelo Oh, ya los vi Chales, me mataron a la verga No, 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 no Vamos, vamos, vamos Oh, ya, ya vi los snipers Chales Como en Calgary Blackout World Soy pésimo con el sniper Aquí también Te quitan las armas Una vez que te tengan tu modo Pues yo soy bastante buena con el sniper Y escopeta también Me ahogué a la chingada No tengo Balas Cúbrete hijo de la guayaba A la verga Están utilizando sniper ¿verdad? Corre, corre, corre ¿Cómo es que me matan tan rápido? ¡Toma la cabeza! Aaaaah, me lo quitaron Aaaaah, no mames, ya está que lo vi en el avión, no lo mate Te la pelaste wey No mames, le estoy disparando y no se muere Vamos, 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 y donde se fueron los demás Ya hay uno No, no mames, ya se fueron? Va a poder estar allá en el autobús A la verga Ya le hallé, ya le hallé este pedo, ya le hallé, ya le hallé Métale la colita a... A huevo en la cabeza A huevo en la cabeza A huevo en la cabeza Corre, 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 corre ¿Para qué? Ay, me estoy cubriendo a la verga Ya no ha alcanzado A la verga No mames No mames No mames No mames Steven Eh, ¿No me estoy cogiendo el mago? ¿Todo así Me he کےendo el mago? Aunque no. Quedan No mames ¿A las cuantas muertes son? No, se queda todo el tiempo El equipo que me va a matar llega Oh ya ¿Cómo no se aparezco en el puto mapa? No mames, a este güey le estoy disparando Pero sepa que chingado ¿A dónde le pegará? Ay Dios, se me acaban las balas Ya le iba a matar Vamos, vamos Júrame con el sniper Voy a salir ¿Con qué tipo de audífonos estás usando para hablar? Los de con la escena oreja No sé cómo llaman Oh, los cascos Sí ¿Pero por qué se oye el eco? Ah, no traigo emolición Chale 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 No con capturadora No con capturadora 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 Ah, no mames Ah, no mames No mames Con capturadora, amigo ¿A poco no has visto los videos que has subido? ¿A poco no has visto los videos que has subido? Sí, me gustaron Me dio risa Me dio risa el de El trolleo que visitó un niño Te vas a llegar Ja, ja 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 Ese me llevé un amigo A trolear No, pero tú estábas solo Sale, sale Si, al principio estaba yo solo Pero ya después Ganador Ganamos, pero vemos que no Terminamos Termina con más bajas a muerte sin usar botiquenes Ay wey Son nivel 16, que emoción Que emoción A la verga Ahí está, ganamos 12 minutos, vamos de grabación Apenas Es que lo que pasa es que cuando salgo Me cuesta mucho trabajo unirme a ustedes Eso es lo que no me gusta de Grand Theft Auto V Porque se tarda muchísimo para unirse Y eso a mí me fastidia, amigo Nosotros seguimos aquí, ¿no? Seguimos aquí, ¿no? Mejor Dale Ok, vamos a ver ¿Qué onda? No, de bicicletas no No, no mame ¿Qué fue? ¿De aviones? ¿Terrera de aviones? Sí, de aviones ¿Por qué se ha oído el eco? ¿Cómo? ¿Por qué se ha oído el eco? Ah, pues Porque yo te escucho por la televisión ¿Y cómo le haces para que me escuches por la televisión? ¿Cómo? ¿Cómo le haces para que me escuches por la televisión? Pues te metes en En ajustes Y te bajas accesorios Oh, ya, ya, ya Y ponen dispositivos de audio Y lo ponen en la televisión Me está diciendo Hay más Bueno, me está mandando un mensaje Hay más No sé qué A ver, un suero A ver, ¿qué onda? Oye, ¿cómo? Coloco Cate como amigo Sepa la madre Pero estás diciéndome Que te acepte yo la solicitud Amiga, no puedo Porque estoy muy lleno de solicitudes Aquí en esta cuenta Estoy muy lleno Estoy al tope Lo siento No puedo aceptar a más amigos Ya Estoy muy lleno ¿Qué te mandó la solicitud? El que se llama Ay, ¿dónde está? El Jaime El Skiller X8 Ah, este es amigo mío No, no tengo No puedo No puedo agregar más Carmen Se te perdió la gemenita Huegatans Me está mandando el mensaje Huegatans Es un amigo Es un amigo Agregame huee ¿O qué? No puedo agregar Estoy muy lleno amigo Lo siento Va a ser helicópteros Va a ser helicópteros Sí, es helicópteros Sí, es helicópteros La neta, ni yo tampoco. ¿Por qué el pinche helicóptero se me sube mucho la cámara? ¿Es una dificultad del juego? Pero voy a apagar el micro un momento. Ok. Bueno, si tienen micro, los demás amigos que están aquí pueden prenderlo si quieren hablar para que se hagan el video. Y si no, pues me tendrán que soportar a mí mismo, ya que no quiero que el video se grabe muy silencioso. Ya que a muchos no les gusta que lo hago yo en silencio, porque hay videos que subo en silencio. Entonces, puta cámara, hija de su madre, a la verga. No mames, súbete. ¿Pero por qué la puta cámara se todo el tiempo se me va hacia arriba? ¿Es la dificultad? Chale. Chale con eso, olvídalo. A la verga. Me estrello, me estrello. ¿Por qué la puta cámara se me va hacia arriba? Pues es la primera carrera de helicópteros, ya no me gustó. ¡Hombro, la copa! ¿Se ha conectado el amigo a huevo? Vamos, 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 vamos. Ahorita a ver si juego con él. Ok, ya lo entendí esta madre más o menos. Vamos. Pero es que voy al último lugar y aposté dinero. Que no es mío. Jejeje. Ya la agarré. Han de decir todos los güeyes que están aquí, pinche novato. Pero pues, sí lo soy. Sí lo soy, ya que no juego Grand Theft Auto 5, sino que los amigos suscriptores, mis suscriptores me lo piden. Así que vamos a ver, ahí está. Uy, a la verga, a la verga, a la verga. Y luego también para subirle algo variable a mi canal, ya que, pues, subo nada más de un videojuego casi. Vamos, 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 vamos. Pues bueno, me dejaron hablando solo, a la vela. Ya todos van muy lejos. La verdad no sé si es por vueltas o qué, hijos de la guayaba. Pero por lo menos voy en posición 6, no voy en posición 7. Jejeje. Eso creo. No mames. A la verga, ya que sí me muero. Chibulic, cagándolo al anón. Estás contigo, güey. Estás contigo. Como quisiera subirle la música, pero no puedo, ya que por los derechos de copyright. Ya que las canciones o las estaciones, no puedo... No puedo exponerlas, ya que los... ¡A la verga! ¡Súbete, helicoptero mamón! Eso, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya voy en... ¿Qué? Igual, sexto. ¡Chale! Está como quiera, sí está dificultoso. Está muy difícil, está algo dificilón. Controlar, puta, helicóptero. ¿Será porque ya se va a morir mi helicóptero? Ya está echando humo. Se está echando un pedo de mota. Un kilito de mota, viejo. ¡Ay, no, mames! Terminé en sexto lugar. Al menos que aquel otro baboso que va enfrente se estrelle. Jejejeje. ¡Vamos, estrellate, güey! ¡Estréllate, estrellate! ¡Uhú! Quinto lugar. ¡A la verga! ¿Por qué la amiga se perdió allí? ¡Chale! Ahí está. Cuidando carreras con helicópteros. Vamos a ver el hombre de la Corp. El amigo. Viejo amigo. A ver si entra a la partida. Este. Vamos a ver qué pedo. Hasta dónde viene, no mames. Pero bueno. Terminé en quinto lugar. Tres minutos duró la carrera. Cuatro, más o menos. Y bueno, amigos. Soy muy malo. Soy muy malo. Lo sé, lo sé, lo sé. Umbrella Corp me mandó un mensaje por celular. Y me está diciendo que... Ya, me dijo. Jejeje, huevo. Ok, vamos a ver. Este. Me voy a unir a él. Estoy, estoy... Ahorita grabé veinte minutos. Entonces, me cambio. Me voy con Umbrella Corp. Amigo. Pingüilol. Este, si me quieres seguir. Te voy a mandar invitación a la sesión donde voy a entrar con él. Entonces, este, nos vemos y buenas partidas. Bueno, buenas carreras más bien. Ahorita, Pingüilol, te invito cuando yo entre a la partida de Umbrella Corp. Ok. Ok. Dice, ¿cuál es tu canal de YouTube? Me estás diciendo, el amigo. Te lo voy a mandar por mensaje. Es Kof Tekken 2013. Ahí está. Ahí sí lo quieres checar. No, no, no. Tengo poquitos suscriptores, amigo. Tengo como cinco, nada más. Ahí sí lo quieres checar. Este, vamos a ver. ¿Qué pedo? Voy a mandarle invitación. Y pues bueno, amigos. Espero les haya gustado. Esto fue Jugando Carreras con los amigos, suscriptores. Y obviamente de PlayStation 3. Y nos vemos hasta el próximo video. Y me voy a unir a Conumbrella Corp para jugar en misiones. Y ahorita vuelvo con ustedes. Bueno, amigos. Nos vemos. Bye. Buenas partidas. Buenas carreras, más bien.